Bienvenidos a nuestro espacio semanal de nuestro programa La Bisagra. Hoy es viernes 4 de enero de 2019. Hoy ha tenido lugar el primer programa del año de nuestro ciclo radial que ya ha entrado en esta emisora en su quinto año consecutivo, pero además en el marco de 24 años de ciclos radiales independientes propios. Usted ya está viendo el título en pantalla. Lo urgente y lo importante de los temas pendientes. Como es costumbre nos remitimos o tomamos punto del aviso para este comentario lo que decíamos hace exactamente una semana cuando titulábamos esta columna Estados alterados. Está todavía esa columna en nuestra página web y también a usted la puede, si quiere, visualizar y escuchar en YouTube. ¿A qué nos referíamos hace una semana? A lo sucedido antes, durante y después de Navidad, con muchos actos luctuosos, con muchos acontecimientos que tenían como uno de sus acontecimientos más dolorosos, la muerte de Maite con una bala perdida. Pero esto, por eso decimos, lamentamos no habernos equivocado a lo mejor en el análisis de ese momento porque se ha vuelto a repetir, antes, durante y después de Año Nuevo, vamos a tomar simplemente un punto, porque hubo también muchos acontecimientos luctuosos como punto, a lo mejor, más reciente, el ataque a un turista sueco. Sin dejar de mencionar también los acontecimientos de Miramar. En todos ellos, por eso decimos lo urgente y lo importante, y en este caso creo que también se conjugan, en todos ellos aparecen algunos factores comunes en esta lamentable ecuación. alcohol, drogas y armas. Un tema que ya dijimos la semana anterior, debe ser focalizado por las autoridades a nivel nacional, provincial y municipal, y también por quienes aspiran a encargos públicos que van a estar haciendo campaña en Mar y Sierra, no vamos a desconocer, por supuesto que, sobre todo en materia de drogas, se ha tenido avances significativos en lo que va la gestión del actual Ministerio de Seguridad, pero es obvio que restan quizás hacer mucho más con los otros dos factores, alcohol y armas. Esto, más allá de los factores políticos, más allá de los factores humanos, tiene también algunos aspectos judiciales. Todos ellos, todos ellos lo hemos analizado en un extenso diálogo, en una entrevista que ya está en la página web con el ex miembro del Consejo de la Magistratura, el doctor Alejandro Fargozzi. Y como dijimos, más allá de estos temas humanos que tienen consecuencias políticas y que urge resolverlos, también abordamos en nuestro primer programa de este año el económico político internacional que tiene obviamente que ver con la asunción de Bolsonaro en Brasil. Por eso hemos mantenido, no nos vamos a extender en más comentarios, los invitamos si quieren a escuchar en detalle ideas, razonamientos, preguntas y comentarios en dos entrevistas que hemos mantenido en esta jornada con el analista internacional Jorge Castro y con el economista Marcelo Elizondo. Así hemos tratado de redondear nuestra primera edición de este año que se inicia y que, insistimos, es para nosotros nuestro viejísimo cuarto año en el aire de producciones radiales independientes. Hasta todos los momentos. Gracias. 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 Gracias.